La Plaza Urquinaona de Barcelona se ha convertido en el escenario de una batalla campal entre manifestantes y Policía Nacional. Unos altercados que han subido progresivamente la intensidad hasta el punto de que los Mossos han pedido a los ciudadanos que nos acerquen por seguridad. Esta es la quinta noche consecutiva de disturios en Barcelona, donde se han sumado otros puntos calientes como Vía Layetana, donde un manifestante ha resultado herido en un ojo y está pendiente de valoración hospitalaria y un agente ha tenido que ser evacuado tras haber recibido una pedrada, según la Policía Nacional. Además, dos equipos de televisión española que cubrían a pie de calle los actos violentos también han sido agredidos, según se ha informado en el Canal 24 Horas. Ante estos hechos, Marlaska ha comparecido para asegurar que se aplicará el Código Penal con contundencia. Y les recuerdo que ante los delitos de atentado contra la autoridad, el Código Penal prevé penas que pueden llegar a los seis años de prisión. Por el momento, un total de 17 personas han sido detenidas este viernes en Cataluña durante el quinto día de protestas contra la sentencia.